Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes desde Tierra Santa, Ciudad Santa, Jerusalén. Me acabo de encontrar con un grupo de locos, sí, sí, un grupo de locos que vinieron aquí y enseguida les voy a explicar por qué no quiero gastar energías ni palabras, porque son ellos los que hoy van a hablar. Se los voy a presentar. Miren lo que es esta Ligelocos, es hermosa gente que está aquí. Se trata de gente de Latinoamérica que vinieron a voluntarizarse a hacer el ejército en Israel y yo les quiero hacer un par de preguntas porque quiero que la experiencia que ustedes están viviendo la compartan con el mundo para que el mundo sepa de qué es posible venir y hacer lo que están haciendo ustedes aquí. ¿Quién quiere empezar? Preséntate. Mi nombre es Edgar Santos, soy el director de FED, Misión Humanitaria, y venimos a Israel. Venir a Israel es un espectáculo, pero estar en su ejército es otro nivel. ¿Qué edad tienes? Bueno, 51 años, tú sabes, en la etapa. Y ahí estamos, de verdad, quiero invitarles a todo el mundo para que puedan hacer parte del voluntariado, para que puedan venir, no importa la edad que tengan, no importa cómo te encuentres, si estás un poquito, tú sabes, puedes venir también. Y te esperamos con los brazos abiertos. Ok, ¿alguien me puede decir si este es un plan solo para judíos o hay gente que no es judía aquí? Sí, te escucho. Preséntate. Yo me llamo Maruja, vengo de España, tengo 62 años. Que te ves muy bien. Gracias. Pero la verdad es que para mí es una bendición estar aquí, servir el ejército. Yo durante muchos años he estado sirviendo en la iglesia evangélica, pero nunca he servido a Israel. Entonces ha sido un privilegio para mí poder estar con Israel en el ejército de voluntaria, y la edad no importa, es la gana de trabajar y hacer algo para Israel. Hermoso. Sí, muy bonito. Una pregunta a ustedes, ¿son pareja? Sí. ¿De dónde eren? ¿Cómo se llaman? Venimos de Colombia, Cali. María Elena. Mi esposa María Elena, y soy Jesús Octavio Gallego. Y lo que decía un amigo ahora... Una pregunta, yo quería hacer una pregunta. Cuando ustedes están en la base del ejército, ¿se visten con el uniforme militar? Sí. Vestimos con el uniforme militar, comemos lo que comen los militares, y trabajamos dentro del ejército prestando un servicio voluntario. Y como decía el amigo allá, que lo que hicieron los locos hace muchos años, lo estamos haciendo los sabios. Te lo robó. Lo estamos haciendo los sabios ahora, y los locos ahora para una gente nuevamente sabia posterior. Exactamente. Tú te ves joven, ¿de dónde eres? De España. De España, y también estás en el plan Sar-el. ¿Qué significa Sar-el? ¿Cómo llegaste al programa Sar-el? ¿Y cómo llegaste desde España hasta aquí? Pues llegué con mi amigo Baruch, porque, bueno, nos conocemos por su hijo, que somos amigos, y me comentó esto, ya que me gusta viajar. Y, bueno, quería probar la aventura, la experiencia del ejército, y venir aquí a este país que nunca había venido, ya que siempre me ha llamado la atención la cultura israelí y la cultura judía, y, bueno, quería probar esta experiencia. Buenísimo. Hola. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Samuel, soy un judío sefardí de España, y para mí es un honor venir siempre a Israel cada vez que puedo, compartir este programa para poder... ¿También estás en el ejército? También estoy en el ejército. ¿A esta gente que estamos filmando, las conocidas de antemano se conocieron aquí? Hay algunos que conozco de otros programas que hemos hecho juntos, y tengo la suerte de conocer por primera vez a otras personas de España y de Latinoamérica, y compartir este gran programa en Israel. ¿Qué belleza? ¿Y la mujer que está a tu lado? Yo soy la madre de Samuel. La madre de Samuel, ¿qué está haciendo acá en Jerusalén con su hijo? ¿Lo vino a cuidar? El mismo voluntariado. ¿Usted está en el ejército? Sí, también. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace en el ejército? Pues lo que me mandan. ¿Por ejemplo? Pintar. Yo quiero decirle que no es menos importante, el secreto del ejército de Israel no es la potencia que tiene, sino la motivación que tiene. Y el soldado cuando recibe motivación es por los que están atrás empujando. Pintar, usted lo dice con una sonrisa, pero no es menos importante el soldado que va adelante a arriesgar su vida. Y aunque usted no se dé cuenta, usted pintando en la base militar está también arriesgando su vida. Usted lo sabe eso. Entre otras cosas. Entre otras cosas, gracias. ¿Cómo te llamas? Ronald Vides. ¿De dónde? Del Salvador, pero radico por 33 años en los Estados Unidos. Pero eres del Salvador. Soy del Salvador. Así como lo dices. ¿Cómo llegaste a ser él? Exactamente. Bueno, soy Pastor Capellán. Participo en... ¿Pastor qué? Capellán. ¿Qué significa? Para los judíos que no sabemos. Capellán es un servidor para la comunidad. Visitamos cárceles, hospitales, trabajamos con servicios para los necesitados. Si tiene hambre, le proveemos comida. Si necesitan ropa, le proveemos. ¿Y qué hace aquí en el ejército, Pastor? Por lo mismo. Me invitaron y ser parte voluntario. Y ahora, esta semana fue exquisita. Estuvimos en las barracas de los soldados. Pudimos ver todo lo que se hace. Izamos la bandera israelí. Le prestamos honores. Y ese es un privilegio. Realmente, como dice Génesis capítulo 12, que el que bendiga a Israel será bendecido. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Así que, un saludo para todos. No es de locos. De súper locos. Los invito. Esto es para todos ustedes. Que Dios lo bendiga. Quieren prestar el servicio, hágalo. ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Adalgisa Pérez. Soy colombiana de Cali, psicóloga, docente. Y estoy aquí porque, pues... Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo es el proceso para que hoy ustedes estén aquí paradas sirviendo? Ah, dice Ermi en su camisa. La regalaron allá. Sí, el ejército. ¿Cuál es el proceso? Porque hay personas que ni siquiera están soñando con esta posibilidad de venir acá a Israel. ¿Cómo fue su proceso para, desde Cali, llegar a estar aquí hoy paradas sirviendo al ejército de Israel? Es un regalo de mi señor. Porque desde hace muchísimos años anhelaba esto, pero lo tenía guardado en mi corazón. Y ahora se ha hecho una realidad. Y estoy feliz y dichosa por estar caminando en estas tierras. Ah, ¿y su marido está...? Mi esposo está en el cielo ya con el... Ah, el señor es Dios. Disculpe, ah, qué... Ok, disculpe, disculpe. Mi Dios ya se lo llegó hace 16 meses. Ok, debe estar orgulloso de usted, señora. Él era un siervo de Dios también. Divino, amén. Bueno, tú, dime, ¿cuánto tiempo es el plan? ¿Por cuánto tiempo vienen? ¿Y qué posibilidades hay de quedarse después del plan a hacer turismo? Bueno, lo cierto es que queremos conocer cada rincón, cada espacio, es supremamente importante. Vamos a estar tres semanas en el ejército. Estamos... Ya salimos la primera. Están locos, ustedes están locos. Sí, seguro, locura. Te cuento, qué locura tan cuerda. Ahorita seguimos dos semanas más, hasta el 23. Y, obviamente, seguiremos conociendo. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jorge Grijalva. Vengo de Colombia, de la ciudad de Popayán, departamento del Cauca. Estoy con mi esposa. Ahora le vamos a filmar. Y mi pregunta contigo es, ¿cómo es la convivencia con los otros soldados que están en la base? ¿Y qué idiomas se necesitan para venir a hacer lo que estás haciendo tú aquí? ¿Se alcanza el español o es requisito tener otros idiomas? No, no. Es un español. Tenemos un buen traductor. Nos comunicamos muy bien. La gente nos ama, nos quiere, nos entiende. Y estamos muy contentos de servir a este gran ejército de aquí, de Israel. Nos gusta estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Y quiero invitarlos a todos que hay la posibilidad, hay cosas que sí se dan. Y Dios da el recurso para que vengamos a disfrutar de este gran país. Yo no sé si la gente que está mirando este video alcanzan a ver la emoción que tienen estas hermosas personas hablando. Están orgullosos de servirle a nuestra nación, a nuestra patria. Usted se coló ahora, ¿no? Ahora lo vamos a filmar. Lo vamos a filmar. Pero, amigos, quiero seguir preguntando. Shalom, ¿de dónde eres? ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Chernilo, de Chile. Chile, ¿cómo andáis? Muy bien. Soy el más antiguo del equipo. Tengo 76 años. Y desde 1965. Mi primera vez que vine a Israel. ¿1965? 65. ¿Existía Israel? Por supuesto. Jerusalén estaba partida. Veíamos el muro de los lamentos de arriba de las asociadas. Vine en esa época jugando voleibol por el equipo chileno. ¿Usted tiene raíces judías? Soy judío por todo. A ver. No. Ah, no. Y tal como dije en un comienzo, el camino que hacen los locos, después lo siguen los sabidos. Increíble. Exacto. Increíble. ¿Qué edad tienes, se puede preguntar? 76 años. ¿Y estás ahora en el ejército? Estoy ahora en el ejército. ¿Qué es lo último que hizo en el ejército? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ordenar bolsas para los hayalim. Hayalim es soldados. Soldados. En la base militar hay soldados y soldados mujeres o...? Hay soldados y soldadas. No, soldados mujeres se dice, ¿no? Soldados mujeres. Sí, ok. Y yo creo que el idioma que se habla es el idioma del corazón. Cualquiera que sea, todos nos vamos a entender, si queremos entendernos. Qué persona sabia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Buenas. Preséntate. Me llamo Javier David y soy de familia israelita, procedentes de Turquía, de Izmir, y vivo al lado de Barcelona, en España. Mi familia, como os he dicho, no somos practicantes, pero somos de origen israelita. ¿Pensaste alguna vez que podías llegar aquí a servirle al servicio de defensa de Israel? Desde pequeño tenía las ganas de ir a un kibbutz, lo que pasa es que mi familia siempre me lo sacaba de la cabeza. Y una vez, en un mail que se llama Shavei Israel, encontré el teléfono de Baruch, que era el representante de Israel en España, lo llamé y enseguida nos pusimos y este me parece que ya es el programa número nueve o diez, creo. ¿Qué significa? Que ya vino ocho veces a voluntarizarse al ejército. Correcto. ¡Guau! Por lo tanto, no soy el más veterano, porque el más veterano es Baruch, pero casi, casi. Buenísimo. Hola. Hola, buenos días. La esposa de... Sí. ¿Y cómo te llamas? Mi nombre es Sara Patiño, de Colombia, Cauca. ¿Sara Patiño? Sí. Dispones de dinero, dispones de tiempo, de posibilidades, de estado físico para ir a pasear por el mundo. No importa a qué lugar del mundo escoge desde Colombia, siempre vas a estar más cerca que Israel. Sin embargo, invirtiste tu tiempo y tu dinero para venir a voluntarizarte en el ejército de Israel. Disculpa que te diga, estás loca. Convénceme de que no lo estás y sí, sí, que eres una loca linda. Es un honor. Es un honor estar aquí y servir al pueblo de Israel. Estamos de niña, tenía esa intención, ¿no? Esa idea, ese sueño de estar aquí y tener algo que ver con el pueblo judío. Y tengo amigos ahora... ¿Tienes raíces judías? No. ¿Ah, sí? ¿O sea, amas la tierra de Israel y amas al pueblo? Amo con todo mi corazón y clamo por Israel. Se dice que debemos estar orando por la paz de Israel y lo hacemos. Hay mucha gente que ama a Israel como no se imagina. Y el sueño es este, estar aquí. Y ese sueño me lo hizo realidad primeramente Dios y mi esposo que financió toda esta locura. Hermoso, hermoso. Que Dios te bendiga. Baruch, tú eres el culpable de todo esto. Ven, párate ahí que te quiero filmar con la gente. Soy el rey de los locos. Sí. Soy yo. Ok. Yo el que más. Cuéntame, cuéntame. Porque al principio cuando empecé toda la historia esta, mi familia en España me dijo, estás loco, ¿dónde vas? Ahora sí tiene esto. Solo mantén, sí, así, así. ¿Así? Sí. ¿Dónde vas? ¿No ves que tiran muchas bombas allí que están siempre con...? Tranquilos. Se movilizan en camellos, con camellos. Todo lo guarda, ¿sabes? Entonces, yo comencé Sarela en el 2009. Antes David, que tú lo conoces. No hace falta. Sí, sí. Antes David, que tú lo conoces, empezó en el 2008. Y él casi que me lo pasó a mí. Y desde entonces ha sido una... Primero comenzamos con España y después se abrió a todo el mundo hispano. Y desde luego, yo aconsejo a todas las personas en el mundo que asistan a este programa porque es algo espectacular. Te cambia la vida. Hay, como se dice, un antes y un después. Después, es algo tan... Nadie lo niega. Parece que tienes razón. Tan emotivo, tan de corazón como alguien dijo, que hay personas que me dicen, no han acabado el programa y de cuenta conmigo. ¿Ah, sí? Qué patrón. Un aplauso para Baruj, hombre. Ay, se emocionó. Qué divino. Ay, muchas gracias a él. Baruj, dos cosas. Yo ahora estoy en San José, en Costa Rica, en un pueblito alejano. Ni siquiera soñé con la posibilidad de visitar Israel. Ni siquiera soñé con la posibilidad de voluntarizarme al Ejército de Israel porque tengo 55 años, estoy casado con tres hijos y dispongo de poco dinero. Yo, que estoy ahí en San José, ¿puedo estar aquí parado junto a ti en el próximo grupo? Y si decís que sí, ¿cómo tengo que hacer? Puedes estar naturalmente. Hoy día, lamentablemente, no hay nada gratis. Hay que pagarse un vuelo. Y desde Sur, Sur de América suele salir de bastante caro. Y luego hay que pagar una inscripción pequeña para poder entrar. Ok. Y rellenar unos documentos que hay, que son muy fáciles, ¿verdad, chicos? Sé que lo habéis hecho bien todos. ¿Qué formulario? ¿En una web, en una página? No, no, son unos extractos, unos que les enviamos, unos documentos que les enviamos, Word, para que ellos los rellenen y luego nos lo tienen que volver a enviar. Nosotros lo revisamos todo y entonces vemos, generalmente, todos soportan y todos pueden entrar. ¿Hay una serie de entrevistas? Porque me imagino que necesitan tener una entrevista psicológica, una entrevista médica. No es solo por email, sino por vía WhatsApp. Generalmente suelo hablar con cada uno de ellos para verle la cara, mirarle a los ojos. Porque a veces con el rostro, con la cara, ves si están suplantando algo, ¿verdad? Que no corresponde. Entonces, generalmente, antes de aceptarles, se hace todo esto. ¿Ustedes conviven en las bases militares con gente que hace SAREL de otros continentes también o son todos latinos? En este caso somos todos latinos, pero hace ya, desde el año pasado, desde el verano pasado, que tuve que dividir el grupo porque éramos muchos y necesitamos una macro base para dar trabajo a tantos. Entonces dividimos el grupo y este año también hay grupo 1 y el grupo 2. El mejor es el grupo 2. Bueno, amigos. No hay que matar al grupo 1. O sea que ahora están de franco. Estuvieron ayer en la base militar, hoy están de franco hasta el domingo como los soldados. Los soldados comunes y corrientes. El bus viene a las 9 y media aquí y nos recoge y nos llevará a la base. ¿Alguien que quiera decir algo para cerrar el video antes de que yo los libere? ¿Qué pasó? Aquí, él, él, él. Sí. Ok, preséntate. Me llamo Josep, soy de Lérida, la misma ciudad. ¿Lérida de qué país? De Cataluña. Cataluña, ah, España, ok. Sí. Es la misma ciudad que es Baruc. Entonces yo desde pequeño siempre quise ir a un kibbutz. Y mi padre, como tenía campo, dice, ¿tú quieres ir al kibbutz? Ven al kibbutz de casa. ¿Tienes raíces judías o fe completamente diferente? Yo no soy judío, pero mi padre siempre me decía, eres más judío que el chuaus. ¿Eres más judío que los judíos? Ah, sí, ok, ok. Entonces siempre quise, pero yo tuve que estudiar una carrera larga de ocho años. Luego serví en el ejército español obligatoriamente un año en Castilla. Y bueno, luego pues te casas, tienes niños y te ocupas. Entonces ahora que ya estoy retirado, justo cuando empezó la pandemia, que empezaba mi libertad, de tiempo total, pues la pandemia me lo impidió. Y a la primera posibilidad, me enrolé con Baruc en este grupo. Buenísimo. Y libre de la señora. Buenísimo, amigos. Libre de la señora. Yo en nombre de todos los soldados de Israel, en nombre de mi país, de mi nación Israel, quiero decirles gracias, bendecirlos de que están aquí en serio. Y voy a hacer lo imposible por ir a visitarlos en la base militar porque los quiero ver vestidos. Vamos a ver, empecé ya con los contactos, quizás con la ayuda de Dios, también pueda ir y verlos en acción. De todas formas, les agradezco este momento que me regalaron. Es muy importante para toda la gente del mundo. Otra vez, que Dios los bendiga. Shabbat shalom y a pasear. Shabbat shalom. Am Israel high. Am Israel high, exactamente. Gracias, eh. Baruch, me olvidé de preguntarte, en este grupo que hay ahora, ¿de qué lugares hay gente fuera de los que entrevistamos? Sí, hay de Estados Unidos, hay de Chile, hay de Ecuador, hay de Colombia. ¿México? ¿México hay? De México, no recuerdo más. ¿Y de Italia? Claro. ¿Y de Italia? Y de Italia también hay. O sea, que pueden venir de cualquier lugar del mundo. De cualquier lugar. Muchas gracias. Hay algo muy importante, no importa de la religión que seas. Ah. Siempre que guardes la norma que Sarell tiene. ¿Cuál es? Pues no hablar de religión. No hablar de fútbol. ¿De fútbol? Bueno, lo último. Y cosas que pueden crear un mal ambiente, que generalmente no hay mal ambiente. O sea, siempre hay un espíritu muy, muy bueno. Lo último, si te gustó el video, denle un me gusta acá, a la cámara. Ok. Si te gustó el video, aprieta el me gusta. Amén. Por nuestro amado hermano Macari. Así es.